¿Cómo se desarrolla el sistema UCO-TRAC? Hemos desarrollado un sistema que se llama UCO-TRAC, que nosotros venimos utilizando para evaluar funcionalmente a pacientes reumáticos. La tecnología que se aplica en este laboratorio en el sin movimiento es muy diversa. Una de ellas es el sistema UCO-TRAC, que es un sistema basado en marcadores, de forma que ponemos marcadores en posiciones anatómicas concretas del paciente y el sistema nos permite, con un nivel muy alto de precisión, poder ver la movilidad que el paciente tiene, tanto de lo que es la espalda como de lo que es el cuello. Desde el IMIVI hemos intentado aportar tecnologías para poder evaluar funcionalmente a este tipo de pacientes y poder dar una información que le sirva de soporte y ayuda a la decisión clínica del reumatólogo en función a los resultados que obtiene el sistema. No solo utilizamos la tecnología basada en el sistema de captura de movimiento, sino que en la actualidad estamos desarrollando una tecnología basada en sensores inerciales que son igual de fiables, pero este tiene la ventaja de que el paciente lo puede llevar a casa, conectar con un teléfono móvil o con una tableta y que el paciente sea capaz de, a través de un feedback, ver cómo está su movilidad. Toda esta tecnología es la que hemos desarrollado aquí en el IMIVI, en el Laboratorio de Análisis del Movimiento, para, como decía, tener el objetivo de evaluar funcionalmente a los pacientes con un nivel tecnológico muy alto. ¡Gracias!